Mi nombre es Nancy Rocío Ávila, soy ama de casa, estoy estudiando Bootcamp Programación Nivel 1. Lo que más me motivó a estudiar esto es cómo poder hacerlo desde casa y poder aprender a manejar un computador, algo que yo nunca pensé que lo podía hacer. O sea, yo nunca me imaginé poder manejar un computador, ni siquiera tener un computador en la casa. Quiero trabajar desde casa para poder estar pendiente totalmente de mi hijo, por la situación de mi hijo con discapacidad. Para mí en estos momentos la tecnología es lo mejor que puede haber, porque uno aprende tantas cosas que yo nunca me imaginé poder aprender. Poder tener un computador, saber uno que en el computador puede hacer tantas cosas, eso a mí me da como alegría poder aprender esas cosas. Las clases las tomo de 6 a 8 de la mañana y por ahí si me sale un trabajo, un aseo, voy y lo hago. Y en las tardes me pongo a practicar, practico, escucho las clases, me pongo a esto y practico lo más que se pueda. Nosotros queremos formar un millón de colombianos en habilidades digitales. Son cuatro meses de formación, es intensivo, las modalidades son presencial, virtual y híbrida. En estos momentos recomendaría los cursos que está dando el Ministerio de las TIC, porque son cursos muy buenos y son cosas que uno aprende mucho sin necesidad de uno salir, digamos, ah no, que toco ir hasta tal sitio, eso es mucho recorrido, no, uno los hace en la casa. Uno aprende demasiado y esto para mí me va a servir muchísimo para seguir validando mi bachillerato y de aquí a unos añitos poder tener una carrera en la que me desempeñe y poder sacar provecho de todo lo que he estudiado con el Ministerio de las TIC. ¡Gracias!